El plan se fragua desde dentro de la cárcel, quiere vengarse, busca gente que le pueda ayudar en este plan. Tiene que conseguir un sicario, tiene que conseguir a alguien que ayude o traslade al sicario y le dé la huida, un arma por supuesto para matar. Vengo aquí porque me desahogo mucho, pienso en mi madre un montón. Yo en un momento pensé que era como un robo, pero en cuanto vi que sacó un arma, vi que se quedó un poco sorprendido porque estaba acompañada conmigo y sentí miedo. ¡Suscríbete al canal!